Sirve comprar Samsung S7 Edge en 2023 Bienvenidos a la primera review del canal En este caso vamos a mostrar el Samsung S7 que tengo acá En esta parte, como pueden ver, es un teléfono medianamente viejo Tiene aproximadamente unos 7 años de uso Este teléfono no lo compré yo, me lo regaló un seguidor Que de acá aprovecho para darle las gracias Muchas gracias Guille por permitirme el teléfono Bueno, como ustedes pueden ver, este es el primer unboxing que hacemos nosotros en esta parte Pero además, hacemos filmación en lo que es eventos Tenemos un proyecto de Falcon 1981 que está en proceso de restauración Ahí en el burro, en el chasis y da eso Los chicos acá con el galpón de Pachi Que de paso aprovecho para nombrarlos y para agradecer a todo el resto de sponsors Que se los dejo acá para que vean Ahí les va a aparecer los sponsors Como pueden ver, este es el Samsung S7 Edge La verdad es un teléfono muy bueno Lo único que he notado en estos teléfonos es que sabe salir esta mancha Es producto de una caída, pero bueno Si cualquier teléfono se cae, es normal que suceda Arrancamos con la review Este es un teléfono que pesa 157 gramos Tiene 7.7 milímetros de ancho Tiene un panel de 5.5 pulgadas Con un tamaño de 1.440 x 2.560 píxeles Tiene un Android 8.0 Oreo Cuenta con un Gorilla Glass 4 en la parte frontal y trasera Con el rango de precios Bueno, este celular acá en Argentina anda entre los 20.000 y 30.000 pesos Si lo pasamos a dólar oficial Estamos hablando que se valdría unos 100 dólares el celular Dólar Blue Estamos hablando de unos 200 dólares aproximadamente La batería de este teléfono ronda aproximadamente en las 2 horas de uso Constante No pretendan que sea un teléfono como de la gama actual Que dura aproximadamente un día entero Recuerden que este es un teléfono del año 2016 Cuenta con carga rápida Puerto USB-B Con respecto al rendimiento del teléfono Tiene 3.600 miliamperes Cuenta con un Snapdragon 8890 Con 4 GB de RAM Tiene la posibilidad en algunas gamas y en algunos países Con la memoria de hasta 32 GB, 64 y 128 Y nos vamos a la parte de gaming No es un teléfono como de la gama actual Pero se defiende bastante Miren, acá en esta parte del review Yo les voy a mostrar como se juega al Free Fire Que es uno de los juegos que más se utilizan actualmente Para que vean el rendimiento del celular Si quieren un celular Para mandar mensajes Para jugar poco Es un celular que realmente se lo recomiendo Vamos a la parte de cámaras En la parte de fotografía Cuenta con una cámara de 12 megapíxeles Con 1.7 de 26 milímetros Cuenta con estabilización óptima de imagen En HDR automático En la parte de videos En la parte de videos puede grabar hasta En 4K a 30 frames En Ultra HD a 30 frames Y Full HD a 60 frames Bueno miren, vinimos acá al aeropuerto de Córdoba A probar como es la calidad de la cámara Acá está en 4K Para que puedan ver Ese es mi hijo Ese es mi mujer Y bueno, ahí en el auto Que es el auto de mi suegro Está mi otra hija Bueno miren Les quiero mostrar un poco la calidad De cómo se ve El celular La verdad que se ve bastante Bastante bien Estamos filmando En Ultra HD La verdad sigue Muy buena calidad también La línea Samsung La línea S Es un celular que recomiendo Me importa el modelo Cualquier S Es muy bueno Bueno miren Acá pueden aparecer Que es totalmente Otra calidad el celular Este está filmando ahora A 60 frames Full HD Miren lo que es Ahí se habla de la gente Hola Bueno seguimos la calidad De Full HD 60 frames Para que vean Y bueno miren Justo está Despegando un avión Ahí se lo voy a A enfocar un Mejor A ver Le vamos a probar el zoom Para que vean La calidad del zoom También Tiene muy buena estabilidad Muy buena resolución Está bien No se compara Con los gama alta Pero por el precio De 100 dólares A 150 dólares La verdad Está bastante bien Miren la distancia Que estábamos nosotros Y se lo puede apreciar Bastante bien El zoom Tiene un zoom De 8X Ahí le pongo el sonido Al avión Para que puedan apreciar Los motores Y ahora le pongo Lo que sería La cámara frontal También Para que puedan ver La calidad que tiene Que la verdad Me sorprende bastante Es muy buena calidad El celular Si lo van a utilizar Para esto Yo se lo recomiendo Porque si no Tiene mucho capital Que digamos Es bastante bueno El teléfono O sea Digamos que el celular No se escucha De esta manera Porque yo estoy Utilizando un micrófono Marca Boya Que próximamente Si quieren Le hago también El unboxing De esto Así lo pueden apreciar Un poco Es uno de los micrófonos Más baratos del mercado Si quieren Comentenme Y le hacemos A este micrófono También Ahora le pongo La filmación Sin micrófono Bueno Ahí no se si aprecian Como se escuche Sin micrófono La verdad Que se debería Escucharlo bastante bien También Así que bueno Ahí volvé Con la vista El micrófono Acá apareció Ede Y ahí anda nueva Y bueno Y ahora nos vemos Ahí en el setup Nos vemos Chao El altavoz es muy bueno Tiene entrada jack 3.5 Para auricular Tiene wifi Con banda dual Y bluetooth 4.0 Cuenta con NFC Bueno Ya vieron todo La review Que les muestra Como está el teléfono Así que Mi opinión En este caso Si un teléfono Que lo van a utilizar De manera normal Se los recomiendo Muchísimo Pueden comprarlo Y si vienen Con un teléfono De una gama Inferior a este También se los voy A recomendar Porque Para ser del año 2016 Tiene unas excelentes Prestaciones En uno de los videos Anteriores de nuestro canal Ahí les dejo Un fragmentito Para que puedan ver Y apreciar Bueno Como pudieron apreciar Esa es la calidad Que le va a brindar Este teléfono En esa calidad Se está filmando En Full HD A 60 frames Que es lo más fluido Que me puede generar Bueno Acá vamos con la parte De fotografía Estas son las fotos Que estuvimos sacando Ahí en el aeropuerto Como pueden aparecer Tienen una excelente calidad Muy buena La verdad Que me encanta Como saca fotos Y acá en esta parte Vamos a mostrar Lo que sería El mantenimiento Del dispositivo Ahí lo vamos a optimizar Para que puedan apreciar El rendimiento Al máximo Ven Ahí ya está optimizado Después vamos a ver Lo que sería El almacenamiento Como pueden ver Tiene 28,2 GB ocupado De 32 GB Después vamos a ver Lo que sería La memoria RAM De 4 GB Tiene 1,8 GB Utilizado De la cual Me va a quedar Ahí aproximadamente En 2 GB Libres Y ahora vamos a ver Lo que sería El modo de rendimiento Como ven Tiene optimizado Juego Entretenimiento Alto rendimiento Y acá vamos a ver El tema de batería Tiene el modo máximo Medio Y desactivado Nosotros tenemos Desactivado Pero la versión En el modo máximo Tendremos aproximadamente Una horita más O 45 minutos más De uso Así que se los recomiendo Pero le limito El uso de aplicaciones También les quiero comentar Que vayan apoyando En nuestras redes Que también estamos En TikTok En Instagram Y bueno Acá en YouTube Bueno si les gustó El video Recuerden compartir Suscribirse A darle me gusta Yo no soy el que acostumbra A decir esta parte Porque esa parte La nombre es Evelyn Que bueno Es mi mujer En este momento no está Y va a aparecer En otra review Así que bueno Les quiero agradecer A todos por quedarse Ver el video Si les gustó Recuerden hacer Todo lo que ya les expliqué Y nos vemos en el próximo Gracias Y nos vemos en el próximo